¡Ay! ¡Qué bien sienta un buen vino junto a mis familiares! Bueno, no han podido venir. En verdad, hace tres siglos que no vienen, pero no pasa nada. Yo siempre estoy arropada por ellos. ¡Salud para todos! No sé cuál coger. Estoy encantada de estar en las bodegas. Son particulares. Pero bueno, me encanta beber. Ahora que no me ve nadie. ¡Ay! Tiene su peligro, pero me encanta el buen vino. ¿Sabes lo que pasa? Que el bodeguero no me quiere dar lo que necesito. Yo quiero más vino, más vino. Voy a abrir el grifo. ¡Sacadme de aquí! ¡Sinvergüenzas! Si solo he robado tres botellas. ¡Tres! Y era para uso particular. ¡Saldré! Si queréis saber cómo acaba esto, acordaros. Y os suscribís. En el próximo capítulo os contaré más.